La Escuela para Adultos Nº 2 cerró las inscripciones para el ciclo lectivo 2015. Dialogamos con Mónica De Luh, directora del establecimiento, quien informó sobre la oferta educativa. Tenemos alfabetización, el nivel primario, primer y segundo ciclo. El segundo ciclo con una formación profesional en operador de PC. Es una doble titulación. El nivel secundario con también una formación profesional en herramientas informáticas para la administración. Y tenemos talleres, telar, artesanías, peluquería, auxiliar contable y auxiliar contable con orientación en gestión agropecuaria. Son talleres en donde pueden ir capacitándose y en el caso del nivel secundario o primario, se han implementado con buenos resultados. Y también es una formación que a ellos les brinda otras herramientas para poder desempeñarse después en el mundo laboral. Estamos en inscripciones, pero ya estamos con lista de espera. Sí, son cuatro estructuras del nivel secundario, dos que funcionan acá en la escuela 57, una en la escuela 84 y una en la escuela 241, que ya están completas y estamos con lista de espera. ¿En el transcurso de los años se ha ido incrementando la cantidad de personas que se acercan adultos para terminar el colegio? Sí, originariamente eran mayoritariamente adultos y ahora tenemos muchísima cantidad de adolescentes, sobre todo en el nivel secundario. ¡Gracias!